ahora esta es una vista al contrario se acuerda que le habia dicho que habia empezado a cruzar la montaña montaña de harina entonces ya estamos en una vista desde arriba esto seria entrando a Lima si viene desde el norte se asoma el mar aqui en Ancona hay unas playas bien bonitas aunque yo nunca fui a ninguna playa aqui en Lima dice que es demasiado fria osea si estuve cerca pero no me meti ni la toque jajaja al fondo distrito popular bueno popular si popular zona rural Ancon y para allá esta la playa y balneario y y y y y y